Madrugado Madrugado Se levanta tempranito Y camina rapidito A laborar Porque eso es muy natural Desde que tú eras chiquito Trabajar El paquete que hay mejor Es el que te hace sudar Lo digo yo A levantarse Madrugado Madrugado Sigue madrugando A la labor Te digo que la mañana Es bendición de Dios ¿Para qué pedir su tento Si contento Sale a laborar Como el ruiseñor Madrugado Madrugado Se levanta cantando Nunca debes esperar Por lo que tiene la gente Si tú puedes madrugar A la hora del sol naciente Como el ruiseñor Madrugado Se levanta cantando Día amaneció La campaña El coquilejo se va Levanta Trabajador Como el ruiseñor Madrugador Se levanta cantando Ay, la ley-la ley-la ley Que bonito para el trabajo O el derechito se va, mira ya el trabajador Y esto es un sueño hecho realidad Con todo el cariño les presentamos a su agrupación Ya no salsa Ya no salsa le ha cantado a todo el mundo A usted le toca lo mejor Ibanos de Venezuela, Puerto Rico y Nueva York Ya no salsa le ha cantado a todo el mundo A usted le toca lo mejor Ya le cantamos al amor Ahora le ha tocado al bailador Ya no salsa le ha cantado a todo el mundo A usted le toca lo mejor Ya no salsa Ya todos quieren bailar Ya no salsa le ha cantado a todo el mundo A usted le toca lo mejor Lo mejor de ya no salsa Para todo el bailador Agradeciendo las atenciones y gentilezas Le toca que ya no salsa Al público bailador Agradeciendo las atenciones y gentilezas Le toca que ya no salsa Al público bailador Si te quieres divertir Con el canto y con el canto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Mis amigos caprichosos Te llevan a la astilla A la montaña del oso Luego a la gira de un balcón Luego a la gira de un balcón O a la playa de Ochambillo La fiesta de Ochambillo La fiesta del mamoncillo O con la pompa en un calco Si te quieres divertir Con el canto y con el canto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia Y el desfile borinqueño Todo eso parece un sueño Si lo gozan con prudencia Si esta folclórica quiere Allá en el parque central Y de antemano no muere En la fiesta de San Juan Y usted y Barreto me dijo Un verano en Nueva York Que lo viniera a cantar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Aquí en mi tanda yadagua Un verano en Nueva York Que si se goza mejor Un verano en Nueva York Así era que yo te decía Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Y después nos quiere Que ensucien los zapatos ¿Cómo hacemos? Estelvina Venga allá en siguientes Pa' que vea como se escobilla Un verano en Nueva York 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 ¡Gracias! Son las cinco de la mañana y amanece Juan Pachanga bien vestido aparece Todos en el barrio están descansando Y Juan Pachanga en silencio va pensando Y aunque su vida es fiesta y ronca, noche y rumba Su plan es falso igual que aquel amor que lo engañó Y la luz del sol se ve alumbrando Y Juan Pachanga el mamito va penando Vestido a la última moda y perfumando Con zapatos en colores yeye y en los tragos Los que encuentren sus caminos les saluda ¡Camarita! Que felices en Juan Pachanga todos jura Que no llevan el alma el dolor de una traición Que son los que alman los tragos, los tabacos y el tambor Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena amanece Amanece con la pena No te quiere la morena Mira que está amaneciendo Oye mi guapa chanda olvida Amor, amor, se está muriendo Oye mi guapa chanda olvida Olvídala, que olvídala, que olvídala, que olvídala ¡Oye mi guapa chanda olvida Olvídala, porque nunca te has perdido Olvídala, olvídala, dale también olvido Olvídala, dale tú a la mamita Olvídala, que el amor no sea mentira Olvídala, olvídala Olvídala, olvídala Olvídala, olvídala Olvídala, olvídala 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 Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar vida mía Y tu deuda ya la sabe Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay, sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Y yo que pensaba seré contigo mínimo tres, ya yo chico No pudiste haber tomado otra decisión, María Luisa Eso no se le hace a nadie, tú la tienes que sufrir Eso no se le hace a nadie, no me es mala y traicioné Eso no se le hace a nadie, te portaste mal conmigo Eso no se le hace a nadie, casi con una cualquiera Eso no se le hace a nadie, no me es mala y traicioné Eso no se le hace a nadie, tú la tienes que pagar María Luisa No me preguntes que me pasa, tal vez yo mismo no lo sé Préstame unas horas de tu vida, si esta noche estás perdida Encontrémonos los dos, no me preguntes ni mi nombre Quiero olvidarme hasta quien soy, piensa que tan solo soy un hombre Y si lloro no te asombres, no es por falta de valor No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que mi tristeza Necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello Este instante del amor, pero no, no me preguntes nada Hazlo si quieres por favor Bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora, emborrachame de amor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza, necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello Este instante del amor, pero no, no me preguntes nada Hazlo si quieres por favor Y bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora, emborrachame de amor Haz lo que tú quieras, pero emborrachame de amor Emborrachame de amor, emborrachame de amor Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor De todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener una ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener una ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste por favor ven dímelo Casi te envidio por tener otra ilusión Yo sé que te va a usar tanto como goce yo Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Tengo pena contigo, tú dices que estás penando Yo tengo pena contigo, tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando Yo tengo pena contigo, yo comparto tu condena Yo tengo pena contigo, yo comparto tu condena También espero el grito que romperá las cadenas Yo nací allá en Pariaguá, en el condado de Las Lapas Yo nací allá en Pariaguá, en el condado de Las Lapas Donde perros comen perros y por un peso te mata La rutina La rutina, el truquito, la maroma, ay bendito La cachapa, el budare, el chivito, ay bendito La morcilla, el chorizo, la parrilla, ay bendito El rachaco, el chiguire, la burrita, ay bendito La hormiga, pajarito, el cuadrico, ay bendito Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos separan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad sale del alma No se aturde en los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Bien, tu amor me desarma Tu amor me controla Eh, oh, me indulsa, me encanta Eh, bien Mira que me hace bien Que me hace bien Que me hace bien Se murió el negro Simón El fruterito del pueblo Como quería caerse negro en toda la población Y murió el viejo Pipón Para Pipón El hacendado del pueblo Y a los dos los enterraron En el mismo cementerio Y a los dos los enterraron En el mismo cementerio Miren que casualidad Y a la tumba Y a la tumba van a dar Y a la tumba van a dar Miren que casualidad Las calaveras Las calaveras todas blancas son Como el blanco y el negrito El frutero y el ping-pong Las calaveras todas blancas son Yo sé que me van a juzgar Me van, me van a condenar Cuando me van, me van a condenar Cuando me van, me van a condenar Antes que a mí me condené Declaro que con ella descubrí Que aún yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella Fue que yo empecé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí ¿Qué te pasa a ti? Yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita da por cuatro De aquellas que están allí Maribelena ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? A la la de A la la de mamá La torrita tiene guararé conmigo Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pa' la torrita tiene guararé La 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 le la 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 lele Pa' la torrita tiene guararé Guararé, pa' la torrita Guararé Guararé, guararé, guararé Guararé Pa' la torrita tiene guararé Guararé, guararé, guararé Ese, guararé, guararé Guararé, guararé Tengo sangre de África, me canto con gran virtud Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el bombón Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo Pa' bravo yo Disculpe usted señora, se lo ruego, disculpe señora, no quise ofenderla Pero es que cuando el amor toca mi puerta, el corazón ansiosamente se que abre Que pueda detener el aire, que lo intente Que pueda decirlo al amor, que venga a verme Yo le propongo investigar, al que conjugue el verbo amar Que mencione tres palabras, canto, pena y soledad Señora yo la conocí, y no me eché la culpa a mi Echéle la culpa al destino que es de Dios Discúlpeme señora, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted Le gusta que le cante y que le dedique mis versos como a diario Yo la pienso, escuche bien, no se equivoca, no señor, no se equivoca Al corazón la estoy queriendo, tanto como me odia usted Discúlpeme señora, ha llegado la hora Quédame, abráceme, béseme, yo no la puedo olvidar Discúlpeme señora, ha llegado la hora Que suban esa música, que paren el reloj Yo que hasta ayer solo fui un holgazal Y hoy soy guardián de tus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un sombro lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Eh, 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 eh Pareces un radar cuando ves una botella Y no te puedes aguantar si no tomas de ella Cara de guabina prieta, cara de guabina prieta Cara de guabina prieta, te voy a dar con una escopeta Cara de guabina prieta, prieta, prieta y sabrosona Cara de guabina prieta, escúchame, escúchame bien Ramona Muñeca, quiero que me perdones Muñeca, que no lo hago más Me encontraste en los brazos de otra nena Con intenciones que no valen nada Muñeca, tú a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y te juro que no lo hago más Mi muñeca, y yo te juro que no lo hago más Matrimonio africano Esclavos, esclavos del español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se rebeló el negro Chombo como venganza por su amor Y aún se escuche en la jerga No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra 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 Y aún se escuche en la jerga No le pegue a la negra